Yo quisiera saber si tienen arriba las fotos de cada uno de los asesinados, porque ese es nuestro error. Estos señores dicen que son hechos aislados, voy diciéndote. Por favor, si tienen las fotos, que me avisen. ¿Las tienen? Póngame la primera en pantalla. El señor se llama Henry Rangel La Rosa Carizábal. Cédula de identidad, 16.628.648. Ahí tienen, Carlos Vecchio. Esa es la cara de un camarada que a la edad de 32 años recibió un disparo que le produjo la muerte. El hecho ocurrió en el sector El Campín, municipio Córdoba, del estado Tachirá. Se desempeñaba como chofer. Deja dos hijos pequeños y la esposa embarazada de cinco meses de gestación. Viven en el mismo sector donde se produjo el hecho. Por guarimbas ocasionadas por el señor Capriles Radonsky. Pónganme la segunda imagen. El señor José Luis Ponce Ordóñez, de 46 años de edad, falleció por impacto de balas cerca de las instalaciones del CDI Piedra Azul. Municipio Baruta, estado Miranda. Era carpintero de profesión. Trabajaba en la carpintería Los Picapiedras. Padre de familia. Deja seis hijos y su esposa. Vivía en la limonera. Pónganme el otro. Nombre Keller Enrique Guevara Garizábal, 23 años de edad, oficial de la Policía Nacional Bolivariana. Falleció en el sector Santa Teresa, barrio Bolívar, municipio San Cristóbal, del estado Tachirá, al recibir un disparo por los disturbios provocados por el pronunciamiento del señor Enrique Capriles Radonsky. Deja a un hijo pequeño y su esposa, además a su madre. Viven en el mismo sector donde se produjo el hecho. Pónganme la otra. Luis Eduardo García Polanco, 18 años de edad. Falleció en las adyacencias del CNE Maracaibo al recibir un impacto de bala. Era obrero de la construcción. Deja padre, madre y dos hermanos. Viven en el barrio La Victoria de Maracaibo. Pónganme el otro. Johan José Farías Varela. Johan Antonio Hernández Acosta. Tenemos aquí. Hay diferencia de nombre. Perteneciente a la etnia Guayú. Y fue arrollado cerca del lugar donde ocurrió... Perdón. Johan creo que es de Sucre. Johan. Recibió siete impactos. De nombre y apellido Johan José Farías Valera. Cédula de identidad, 22 años. Déjenme ver si le detengo quién es. No lo tengo acá en el resumen. Pero este fue asesinado en Sucre. Y sus familiares denunciaron que recibió siete impactos de bala por las hordas fascistas de Capilera Radonquist. Va ahora, pónganme el otro. Rosiris del Valle Reyes Rangel. Esta era limonera. De 44 años de edad. Ella es la que muere con Ponce. Con Ponce. 44 años de edad falleció por impacto de bala cuando se encontraba cerca de las instalaciones del CDI en Piedra Azul, municipio Baruta. Era obrera y luchadora social. Madre de tres hijos viven en la limonera. Deja a tres hijos. Carlos Vecchio. No seas mierda. Pásenme el otro. Se llama Ender José Bastardo Agreda. 21 años de edad. Motorizado. Recibió un disparo que le produjo la muerte. El lugar del hecho fue en la urbanización La Morita, Cumanacoa, Estado Sucre. Soltero. Deja a un hijo de tres años de edad. A su padre y madre y siete hermanos. Viven en el mismo lugar de los hechos. Pónganme el siguiente. Este niño, Rey David Chacín González, 11 años de edad, fue arrollado en la avenida principal del barrio La Musical, donde se desarrollaba una celebración de nosotros, en la madrugada del lunes 15 de abril. Cuando un camión arremetió contra la celebración, era conducido por una persona afecta a la oposición. En este hecho, hay 11 heridos. Era un niño que había sido adoptado por Keila Romera y Jorge Sánchez. Además, una hermana, Wendy Sánchez. Esta es una familia muy humilde. De los heridos, importante resaltar que hay una niña sumamente grave en el área de cuidado intensivo del Hospital Central de Maracaibo. Pásenme el otro. Johnny Alberto Pacheco Cervera. A ese lo buscaron. Oíste, Carlos. A Johnny Pacheco. Lo buscaron. Porque él fue el que presenció la muerte de Ponce y de Rocinés del Valle. Y lo mataron también. Johnny Alberto Pacheco. Un disparo en la cabeza. De 37 años, un disparo en la cabeza. Vete para acá. Hechos aislados. Hechos aislados, Carlos. Salen tus abogaditos del foro penal y después sales tú con la voluntad popular a los que están amenazando. Y encima, mientras tanto, en el Twitter, Leopoldo y Enrique están amenazando con que, como llegaron las rectoras y dijeron, claro, era Pau, que no va a salir nada nuevo. Siguen con el temita del fraude. Les vamos a decir una vaina. Porque ustedes dicen que el presidente Maduro es ilegítimo. Está bien. Vayan a sacarlo de Miraflores. Vayan. Los vamos a esperar allá para que los vayan a sacar. Vayan. No vayan a hacer lo mismo que hicieron en el 11 de abril, ¿no? Que auparon a la gente y después se perdieron y se escondieron en su casa. Para después salir, cuando vieron que Chávez estaba preso, salieron con sus hordas fascistas a tratar de joder a la gente en la calle. No, 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 no. Vayan ustedes de frente.